Por lo tanto, mi prioridad es clara, seguir cumpliendo con mi responsabilidad aquí en Puebla, trabajando por el bienestar de las y de los poblanos. Así es que le reitero mi compromiso de seguirlo haciendo hasta el último momento, siempre buscando generar gobernabilidad, orden y disciplina. Así es que gracias a todos por las preguntas que nos hacen insistentemente.